No cabe duda que la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir a la cumbre de las américas le está doliendo hasta el alma a los estados unidos y es que en los medios de comunicación de aquella nación de lo único que se habla es de la postura del presidente lo que nadie esperaba es que un senador gringo se lanzara con todo en contra de López Obrador y lo acusara de tener nexos con la delincuencia y aquí es donde nos damos cuenta que el presidente tiene los pantalones bien puestos porque más rápido de lo que canta un gallo le pegó un cacheta a Don Guajolotero a este senador y a todos los politiquillos gringos que se quieren pasar de rosca con nuestros paisanos y con el gobierno de México una noticia que obviamente está dando mucho de que hablar y que ya tiene furioso a varios politiquillos en aquella nación pero que es lo que está pasando que dijo el presidente porque también le mandó un mensaje a Donald Trump pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia tal parece que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir a la cumbre de las américas le está doliendo mucho a los estados unidos y es que la clase política de aquella nación solamente está hablando del gobierno de México esta decisión que tomó el presidente Andrés Manuel ya se veía cantada y es que desde un inicio fijó su postura de que se debía de invitar a todas las naciones del continente porque en este caso entonces no estaríamos hablando de una cumbre de las américas ahora resulta que esta postura que es digna de reconocerse que está buscando la inclusión de todas las naciones y que se genere una unidad muy parecida a la unión europea es criticada por los gringos y aquí tenemos el ejemplo de estos personajes y es que el senador republicano marco rubio se lanzó con todo en contra del presidente Andrés Manuel y festeja que el presidente no acuda a esta cumbre aquí tenemos lo que compartió en redes sociales con una fotografía burlesca de López Obrador me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los grupos de la delincuencia y es un apologista de la tiranía en Cuba un dictador en Nicaragua y de un criminal en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana imagínense ustedes la mezquindad e hipocresía de estos políticos republicanos principalmente porque son ellos los que una y otra y otra y otra vez han utilizado a nuestros paisanos y a nuestro país para a realizar campañas allá en los Estados Unidos obviamente esta postura que tomó marco rubio pues generó gran polémica en las redes sociales unos apoyándolo otros en contra pero algo queda claro en esta situación el presidente Andrés Manuel está ganando adeptos y es que les guste o no la postura que toma el presidente Andrés Manuel es diferente y está buscando romper los paradigmas que por mucho tiempo se instauraron en nuestro continente y en las diferentes naciones porque ya estuvo bueno de esta hegemonía gringa que solamente ha sumido en la miseria a muchas naciones de América quien el presidente el día de hoy en la mañanera les pegó un cacheta a don huejolotero y es que de nueva cuenta pues rompe el silencio y habla sobre esta situación que se está presentando en la cumbre sobre la decisión de los Estados Unidos y ojo aquí también recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrá una gira el próximo mes de junio en la Casa Blanca y esto ya es confirmado también por el gobierno de Joe Biden pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel el día de hoy y en la mañanera y es que también le mandó un mensaje a Donald Trump y a todos los politiquillos de Estados Unidos que quieran utilizar como piñata a nuestra nación veamos el video ¿Pueden desaparecer? ¿Pueden desaparecer? Bueno, es el mundo con muchos países en el caso de Estados Unidos con todo respeto pues es la política de hace dos siglos en el caso de América no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No es lo mismo el intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda de el diálogo y de soluciones o de soluciones a través del diálogo ya cambiaron las cosas vamos a buscar integrarnos hermanarnos vamos a buscar complementarnos ya no la confrontación ya no la carga ideológica ya no los dogmatismos ya no los prejuicios ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos ¿qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país? que porque en las élites políticas económicas les va bien alentando asusando el que haya bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países pues eso perjudica a la gente ¿a quién beneficia? a los de arriba pero ahora en la cumbre ayer lo decía yo hay 50 senadores del partido demócrata 50 senadores del partido republicano y hay uno que es el de la comisión de asuntos exteriores de los demócratas el que hace la la diferencia porque puede inclinar la balanza y ese dice no se invita a Cuba ni se invita a estos puertos y entonces ya no se puede porque el señor no no quiso porque posiblemente algún familiar salió de Cuba cuando la revolución bueno pero eso ya fue hace 60 años que no podemos perdonar que no podemos entender que debemos de buscar la hermandad y además no medrar con el dolor de la gente imagínse lo que significa un bloqueo para un país que no pueden comprar libremente alimentos y medicamentos porque la empresa que les vende de otro país pasa a una lista negra y ya no puede vender nada en Estados Unidos un barco que va a Cuba queda tachado además declaran es un país terrorista y no se puede hacer ningún acuerdo no puede viajar nadie a un país terrorista es cumbre de las Américas ¿para qué? y no considero que sea una gente de malas intenciones el presidente Biden al contrario lo veo una gente buena pero está sometido a fuertes presiones a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política nada más que aunque entiendo la postura del presidente Biden no la comparto porque eso ya no se debe de permitir ya es tiempo de decir basta y no me vas a estar chantajeando porque lo primero son los pueblos y creo porque también esos están equivocados piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos que se va a fortalecer el partido republicano no esa es la creencia porque el pueblo estadounidense los ciudadanos estadounidenses pues no son menores de edad ¿cómo no van a querer que haya fraternidad? la mayoría de ese pueblo es religioso 20% católico 80% evangélico ¿y dónde está el cristianismo? ¿y dónde está el amor al prójimo? pues en Estados Unidos y en todos los países entonces ah nos va a afectar políticamente ¿quién sabe? eso antes les funcionaba y por eso medraban y por eso sometían porque es un grupo poderosísimo desde la época del asesinato del presidente Kennedy pero ya hay que decir esa vieja política se hace a un lado y vamos a cambiar vamos a transformarnos si se tiene una crisis ¿cómo se va a salir de una decadencia si no es como una transformación? pues ahí está familia aparte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es completamente cierto y es que ya estuvo bueno de esta política que han querido implementar los Estados Unidos al respecto pues también Ken Salazar rompió el silencio y habló sobre esta falta de Estados de México habló sobre esta falta de México allá en esta cumbre de las Américas y obviamente pues la postura que tomó Ken Salazar es conciliadora y le da la bienvenida a Marcelo Ebrard el canciller que estará representando a nuestra nación en este evento veamos el video que vamos a seguir trabajando juntos porque la reunión es una y la relación es de respeto entonces respetamos a Andrés Manuel López Obrador él respeta al presidente Biden y el trabajo conjunto va a seguir entonces esta cumbre va a ser una muy buena cumbre va a estar México aquí bien representado con el canciller Ebrard pero luego seguimos adelante en todo lo que hemos estado trabajando desde que llegó el presidente Biden en la oficina desde que llegué a México entonces el trabajo sigue y sigue con mucho bueno muy buen camino ¿Usted estaba a favor de que vinieran a los países que no quiso invitar a Estados Unidos? Mira la vista de nosotros los Estados Unidos es que tenemos que apoyar invitar a esas naciones que celebran la democracia entonces tenemos problemas con Nicaragua con Venezuela pero eso a largo plazo se va a componer vamos a tener una unión económica una unión de hermandad en las Américas finalmente embajador bueno ya el presidente de México dijo que va a visitar el próximo mes a Biden allá en la Casa Blanca ¿qué le dijo usted? ¿a usted ya le dijo al presidente de los Estados Unidos? no pues el presidente de los Estados Unidos tiene que hacer la decisión ¿no? porque si no invita él no viene a nadie entonces ahí la van pero van en camino porque la reacción es muy buena pues ahí está familia lo que dijo Ken Salazar y esta reunión que como les platicaba ya dio a conocer el presidente Andrés Manuel si se llevará a cabo así lo informa también la Casa Blanca lo que nadie esperaba y como lo dije desde un inicio es que le sacaran los trapitos al sol a este personaje y es que tiene escándalos con el crimen organizado que y es que su familia allá en los Estados Unidos está involucrada la hermana del senador estadounidense Marco Rubio un recalcitrante y detractor de la revolución bolivariana habría estado involucrada en una importante operación anticrimen en los años de 1987 al sur de Florida según reseña última noticia citada citando una cadena informativa estadounidense hay documentos públicos en la Fiscalía de Miami donde se ordena la confiscación de la casa donde vivía Bárbara Rubio con su esposo Orlando Sicilia de acuerdo a la información las autoridades sospecharon que en dicha residencia se realizaban actividades que violaban la ley de estupefacientes en los Estados Unidos otra propiedad de la pareja situada en North Miami Beach también fue objeto de una orden de incautación por el mismo motivo Bárbara Rubio no fue acusada sin embargo su esposo fue condenado a 25 años de prisión por conspiración para distribuir otras sustancias y la organización para la que trabajaba estuvo involucrada en el fallecimiento y de un informante federal el jefe de la banda también fue aprendido era Mario Tablaude un coleccionista de animales exóticos que mantenía en su casa de Miami Tablaude fue condenado a 100 años de prisión pero resultó beneficiado con una reducción del 85% de su pena y ahora está en libertad pues ahí está familia esta información para que pues se den cuenta de esta porquería que existe en los Estados Unidos ellos dicen que México está tomado por la delincuencia pero también hay que recordarles que Estados Unidos es la primera nación que consume estos estupefacientes y además que gracias a ello los artefactos bélicos llegan a nuestra nación pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima